Dicen que Dios anda buscando adoradores, que le adoran el Espíritu y Verde. Amén. Así es, Aleluya. Vamos a decirle, alguien está aquí y yo sé que es Cristo. ¿Cuánto lo creen? Amén. A los niños los voy a invitar a que se pongan sobre sus pies y salmeen al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Yo sé que es el Señor, me puede bautizar. Y yo sé que es Cristo, me puede bautizar. Y yo sé que es el Señor. Yo siento en mi ser, al Cristo y al poder. Yo siento en mi ser, a ver de tu santo. Yo siento en mi ser, el ángel desde el cielo. Yo siento en mi ser, al poder, y me ayuda a traverse. Yo siento en mi ser, al poder, y me ayuda a traverse. Ven, 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 Espíritu divino. Ven, 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 apoderate de mí. Ven, 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 Espíritu divino. Ven, 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 apoderate de mí. Ven, 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 ven ¡Océ! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!